La mejor música del fin de semana está en TNFest. Este domingo, una noche a pura energía con Dante Spinetta. Vamos a disfrutar de lo mejor de El Dante, el show por streaming que brindó en el Estadio Arena de Buenos Aires. Además, una entrevista a fondo. La banda está súper excitada, aparte también estamos todos al palo porque hace seis meses que no tocamos. TNFest con La Beba, domingo a la medianoche por TN.